Bueno, acá estamos con el gol del taladro, el gol de Nicolás Bertolo, el ex jugador de River y Boca. Ahí vemos el frentazo que le mete en el córner, el tiro esquina de Sperduti. El gol de Banfield, 1 a 0, le gana Alanuz en el derbi con gol de Nicolás Bertolo.